¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal, cómo estás? ¡Estoy en mi plaza! ¿Qué tal, cómo estás? ¡Estoy en mi plaza! ¡Adiós, buenas noches! ¡Adiós, buenas noches! ¡Adiós, hasta mañana! ¡Adiós, hasta mañana! ¿Qué tal, cómo estás? ¡Estoy en mi plaza! ¿Qué tal, cómo estás? ¡Estoy en mi plaza!